No, alabanza sagrada. Escala con agilidad, o sea que debería ser buena. No, me te sangrado. Es la que tenía puesta. No, ¿cuál tenía puesta yo? Yo tenía condena sagrada. ¿Por qué va de Blasphemus? Blasphemus inventó las zarzas. De hecho, hasta que no salió Blasphemus, las rosas no tienen ni espinas, fíjate.